No puedes dejar a las perritas, no puedo ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Te has ganado un bloqueo, perra? Te ganas una riandita, mijo Ay no, que lo dijo más No te hagas la digna y la cobarde Tienen corriandito, mijo Voy a pasar todos los tuits allí Hey, qué onda, bienvenidos a otro video más aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo una video reacción A un en vivo de Charlotte Ascurain Donde va a decirnos, nos va a dar tips de cómo ser millonario Así que saquen sus libretas, sus notas, apunten Porque pues esto nos interesa a todos verdaderamente A ver qué pendejadas dice Una disculpa que me vean, no sé Si me voy a ver muy bajoneado en este video Estoy enfermo, desperté Y por unos problemas, o sea Unos problemas que tengo aquí Pues yo creo que en unos días no les voy a poder grabar videos Entonces dije, o grabo ahorita O pues no subo videos en varios días Entonces pues dije, pues voy a grabar de una vez O sea, me siento culero Pero tampoco tan culero Como para no poder levantarme A prender la cámara Y a decir, mis pendejadas como siempre Entonces por los invito a seguirme en mi Instagram Que es arroba leonelgrandebutera Y en mi Instagram de maquillaje drag Que es motomamibutera Y pues sí Vamos a empezar con esta video reacción Y pues bueno, ya me hice para un lado Para que ustedes estén viendo la pantalla De este lado de acá Y el en vivo se llama ¿Cómo ser millonaria? Entonces pues vamos viendo Velocera 1.5 Espero puedan escuchar Espero puedan entenderle A este adefesio Yo ya estoy como que bien entrenadito Como para entenderle a lo que dice Charlotte Así más rápido Entonces pues vamos a empezar desde aquí Cinturita y todo Ya estoy haciendo ejercicio chicos Ni se nota Y se, oye, se super nota que está enflacando ahí Diario por la mañana Y la dieta también que es súper importante, ¿no? Pues está, de forma Ay Uno de ustedes dijo que el jura les daba No sé qué cosa Pero que lo odiaban Y yo, ay Solo te siguen por lástima Pues sí, seguramente por lo que cago Tu papá con tu mamá, ¿no? Que sí, Charlotte Quiere ser como IMP3 De contestarles así como Güey, ¿sabes? O sea Como para volteárselas Pero verdaderamente lo que da Es pena ajena Da mucho cringe Pues de una vez Miren, les voy a decir algo Verdaderamente Les voy a decir algo Hace poco Si no estoy mal Dijo que no tenía tanto dinero O sea, como que Hizo a un ladito el personaje Y como que nos dio a entender Que era pues mentira Que todo eso lo hacían Nomás como de jugando O así como Si fuera un personaje tal cual Como lo que es Y yo siento que ahorita ya Lo están forzando muchísimo A de que Ay no, otra vez millonaria Miren, miren Compré un payaso En Palacio de Hierro Güey, pinche bolsa Toda engusanada ¿Cuántos meses no tiene ahí la bolsa Allá atrás? O sea ¿Tú crees chiquis? Güey, ay no ¿Cuántos nidos no tendrás? Es mejor tomarlo como comedia Lo que está diciendo Que amputarnos Porque yo ya empecé Yo ya empecé a colapsar Y como ando Eres Skor Ay que Se fue el gran audio Lo primero que tienen que realizar chicos Es que Tienen que ahorrar Ahorrar es súper importante Para poder Como tener más dinero La gente piensa que Si tienes dos millones Te vas de viajar No se me pasó el punto Verdaderamente de más Tienen que ahorrar Eso es súper importante Y eso es en serio De verdad ¿Ustedes creen que Carlos Slim Se la pasa de que Gana su dinero Y good bye Y ya no quiere saber Nada de sus negocios? No, creo que no Ay Charlo No seas pendejérrima Estás comparando A unos mortales Como nosotros Que apenas Si tenemos dinero Ahí Lo que nos dan Para ahorrar Veinte pesos A la semana Con Carlos Slim ¿Qué crees chiquis? Ay no Ay no No, no, no Me dan ganas De darle un toquidazo O sea que no piensas No tienes cerebro Estás mal Mujer Estás muy mal Charlotte Swing A ver ¿En qué invertiste? Ni en tu narizón de bruja De chile rellenos invertidos Vas a decir ¿Qué inviertes en negocios? Sí, pero tu mamá seguramente Es de las personas Que se te la pasan trabajando Digo cada quien Pero que se la pasan Trabaje, trabaje, trabaje Aquí lo importante Es que en lugar De que tú trabajes Para alguien Es tú crear Tu propia empresa Tú crear tu propio negocio Uy, sí, como es tan fácil Que tu propia empresa Despegue Y que tengas Güey, que tenga éxito Desde el principio Como es tan fácil Quiere hacernos creer Que están los privilegios Pero hasta green Tu propio lugar Y tener tus empleados Eso es lo importante chicos O sea, ¿sabes? Abrete las puertas Eso es lo súper importante Que tienen que decir No, a ti lo que te abren Es la pricha Por eso es de tener dinero Quieren o no La belleza es importante Para poder serlo Porque con esto ¿A qué me refiero? Con esto me refiero A que invierten Entonces tú Si estás en la pobreza extrema Reina En la marginación Oye Otro botox Que se le va a deshacer Que se le va a salir Por todos lados Entonces invierten en su cuerpo Niñas No te enfodongas Todo el día Niñas, por favor Disculpen Pero yo así Pónganse a hacer ejercicio Báñense Coman bien Buenas Coman No sé Como cosas que Que les hagan Que les saquen Una bonita figura Ah, y con lo que Y con lo que dije Anteriormente Que no todos Los negocios Despegan O que es tan fácil No se desanimen O sea, si ustedes Quieren armar un negocio Háganlo Y poquito a poquito Ustedes van a ver Que van a tener O, ¿cómo se llama? Van a tener Esa oportunidad De poder gozar De beneficios Que en un trabajo Convencional Como en una maquiladora Con salario mínimo No te va a dar Pero pues también O sea, no se desanimen No es tan fácil Como parece Verdaderamente No es nada fácil Pero todo es posible Júralo No, se me hace una pendejada Lo que está diciendo Pues fíjense Que lo que está diciendo Lamentablemente Lamentablemente Así es en algunas empresas No te contratan Güey Si no tienes el perfil O sea, físico Para que estés trabajando ahí Pero Se me hace una pendejada Inviertan en cirugías Tú crees, chiquis Mejor inviertan No sé, en una taquería Si te gusta cocinar Inviertan No sé En un restaurante Inviertan en ropa Para que vendan Inviertan En hacer Mangadas Y vender Duritos Y vender Güey Vender tostitos preparados Güey O sea, lo que ustedes quieran O sea, no es Día huevo Tener que estar bonita Para triunfar Todas las personas Somos bonitas A nuestra manera Y que soporte Esa panzón Cérrima Chile relleno Ah, se me olvidó apuntar Acuérdense Acapañen su cuerpo Amén Pónganse las cirugías Pónganse si quieren ponerse gusto Vayan con un buen cirujano Por supuesto Un cirujano certificado De todo corazón Pero inviertan en ustedes Es el que arreglar Júralo, Charlotte Yo pensé que teníamos que ir Con el mecánico Con el carnicero Ay, no Ay, no Ay, no Pónganse lo que quieran Pónganse lo que quieran Que les valga Lo que le digan Las demás personas Si tú te ves bien Si tú dices Güey, me encanta Este pinche camisa Este pinche pantalón Póntelo Las personas Siempre te van a criticar Así sea Así traigas un maldito pantalón De Versace Así traigas una maldita Prenda de la paca Te van a criticar Las personas son unas mierdas Pónganse lo que tú quieras Te vas a ver de más Estoy seguro que te vas a ver de más Al contrario De esta persona estúpida Se sabe Yo pensé que se los iba a juntar Yo no sabía que ya había una cirugía Para juntarse los ojos La verdad No sé por qué las personas Le envían dinero Y no es envidia Simplemente que hay personas Gorilovers O anticuchis Que le envían dinero Simplemente para ponerle Un comentario negativo O he visto que le mandan Stickers como de una mierdita Y así Güey, no lo hagan Porque Es dinero para Este Estolgazana Saben Es dinero para Esta persona ¿Qué le va a hacer Que le envíes un sticker? Verdaderamente nada O sea Yo creo que se va a fijar Más en el monto Que le mandaste Que en el sticker O en el mensaje Tan fácil como ignorarlo Y ya Pues entonces Te mando besitos I love you Os quiero Os quiero Os amo Ay me duele mi garganta Y yo ahí Todo pendejérrimo ¿Qué eres chiquis? Donen, donen, donen Si así es su voluntad Si Dios así se los hace Si Dios así lo manda Haga tus donaciones De un peso, dos pesos Tres dólares, veinte dólares Será que wey Reparto este video en dos En dos partes Porque miren Ya Todavía no va a la mitad Pero el video dura muchísimo Verdaderamente el video dura muchísimo Y no quiero perderme nada Porque ustedes me dijeron Que la otra vez Que yo hice una video reacción Cuando empecé Como más adelante O cuando hice también El de Nebraska Que empecé más adelante Cuando ya iba a empezar A hablar todo eso Que dijo comentarios O cosas Pues no importantes ¿Verdad? Pero polémicas Que yo podía sacar contenido O que yo debería de saber de ahí Entonces pues Como pueden ver en este Si empecé un poquito más adelante Porque pues Pinche y Charlotte Estaba hablando pura pendeja Le mando los saludos Así que yo creo que Si lo voy a partir en dos Yo creo que como al minuto ¿Qué será? Al minuto catorce Ahí vamos a A cortarlo Y luego a hacer una segunda parte Charly mandas un saludo A mí y a mi novio Se llama Adrián Saludos para Julieta Y para su novio Adrián Julieta Natalia Te mando besos Que tengas un buen día Bendiciones Perreverguer Graciela Estepe de Putite Yo nunca mujer ¿Por qué me dices así? Deberías invertir ese tiempo En lugar de tirarme gay En producirte En 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 Invertir en En tus negocios En ir a un curso En estudiar mija Deberías invertir ese tiempo En visión En ver más allá Yo Me tiras feo ¿no? Al rato yo estoy Operada De pieza cabeza Y tú deberías tomar Tus propios consejos Verdaderamente deberías tomar Sus propios consejos Entonces Yo te exhorto a que ya Pienses con la cabeza ¿Tú piensas con la pricha? ¿Qué dice aquí? Piensas con tus nenas Ah Ah También me dijeron Güey Que deje de decir Mis nenas Ah Yo ¿por qué hago así? Porque así Charlotte Una vez dijo Dijo Ay mis nenas Cuando hacía videos antes Así hacía Mis nenas No le decía Bubis No le decía El busto No Mis nenas Entonces pues Una persona también La misma creo que se quejó Del verdaderamente Del júralo También güey O sea Ay no ustedes Lo más bueno No tú Todos los demás Muchos les gusta que yo diga Júralo O mis nenas Dice Hola macho agropecuario Pues por lo menos Estoy transicionando Estoy invirtiendo En mi cuerpo Pues ya no Creo que es bueno Güey Dice Charlotte Pura risa Ay ya pasó Seguramente Y los tuyos Están tan Producidos Tan entretenidos Y tan Tan Güey Increíbles Que tienes que ¿Cómo se llama? Hacer en vivos Porque ya no tienes Contenido que grabar Porque te da hueva Editar Porque te da hueva Hacer No sé O sea ¿Cómo se llama? Pensar En ideas Para tus videos Que tienes que ser Nomás un en vivo Hablando pura pendejada Para que te donen Ahí Diciéndole a las personas Dónenme Dónenme Nomás Güey Porque no quieres Hacer contenido ya Pero pues bueno Hasta aquí voy a dejar Esta primera parte De la video reacción Y pues bueno Esto ha sido todo Por la video reacción La verdad es que Pura pendejada Pero pues igual Yo apunté aquí Mis notitas Para ponerlo en práctica Obviamente Me voy a operar Así yo Me voy a ir Me voy a ver de más Voy a invertir así Como Carlos Slim Me voy a comprar No sé güey Así de que Telmex Se lo voy a quitar A Carlos Slim Y de todo de más Verdaderamente Con esos grandes consejos Así que ya saben También cuando Alguien vaya a su casa Tienen dinero por todos lados Para que sepan Que son millonarios Entonces pues sí Esto ha sido todo Por la video reacción Los invito a suscribirse Que le den like Y no se olviden De activar la campanita Para que YouTube Les avise Que me gustó un nuevo video También síganme En mi Instagram Que es Arroba Leónel Y en mi Instagram De maquillaje Que es Motomaibutera Y pues sí Esto ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye 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 Gracias.